ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda el precio de Ethereum está cayendo va rezagado con el mezclado cripto, ¿cuáles son las razones? aquí no las cuentan pero ya os lo habíamos contado nosotros las razones son bastante interesantes fijaos falta de entradas en los ETFs de Ethereum, descenso de las comisiones y estallido posible de la burbuja de las relaciones tecnológicas, esas tres esas tres están preocupados porque Ether puede tener un rendimiento inferior incluso si es un mercado alcista general dado que los incentivos en el ingreso fijo en Estados Unidos disminuye ¿qué es lo que ejerce presión? las tres burbuja de las acciones tecnológicas ¿vale? las Google, Amazon, Nvidia, Microsoft Tesla, Facebook pues todas esas complicadas dice algunos participantes pueden atribuir el rendimiento mediocre en las condiciones del mercado financiero tradicional pero Ether tiene sus propios desafíos menores comisiones de red ha bajado muchísimo está en 1 o 2 el gas está en 1 o 2 recompensas atractivas por staking o sea, hay que decir que el staking no da mucho rendimiento y sobre todo los ETFs no tienen staking o sea, no tienen un rendimiento propio de staking desde la perspectiva macro existe incertidumbre en torno al resultado de la próxima decisión de la Reserva Federal reducir o no las tasas de interés o sea, empezarán a reducir seguramente ya pero claro, si se reducen las tasas de interés eso beneficia pero si las comisiones de Ethereum no hay staking en los ETFs y el staking da poca pasta merece la pena Ethereum a ver, merece la pena Ethereum para usarlo pero a lo mejor fijaos en esto que es súper importante merece la pena usar Ethereum pero no merece la pena tener Ethereum ¿vale? igual merece la pena usar IOTA pero no merece la pena tener el token IOTA esto es lo más interesante que podemos sacar merece la pena usar el producto pero a lo mejor no hay que tener las acciones del producto dice el presidente de la FED afirmó que los recursos de las tasas de interés se podrían hacer más agresivos si el mercado laboral se deteriora bueno, está bien o sea, caída de los tipos de interés más rápido mejor para todos política monetaria expansiva también es mejor pero si los inversores temen que se avecina una recesión demanda incrementará la demanda de los activos refugios los traders irán a inversiones más seguras tipo oro y metales preciosos ¿vale? nosotros tenemos un producto que son reservas de oro pues ahí van ¿vale? fijaos Nvidia ha caído 14% en 3 días por dos informes de investigación sobre el crecimiento del sector de inteligencia artificial ¿vale? y ha sido citado por una comisión de investigación antimonopolita dice hay múltiples factores únicos de Ethereum podrían justificar su posible bajo rendimiento en relación al sector cripto reducción de la actividad de la capa base de Ethereum comisiones más bajas no es una amenaza para la sostenibilidad de la red porque la red tendrá siempre un mínimo de ordenadores haciendo stacking pero lo que sí que es cierto que no tienes ningún incentivo para que se incorporen más ¿cuál es mi incentivo? para comprar Ethereum si no recibo pasta no hay comisiones a repartir o cada vez son menos ¿me merece la pena? pues a lo mejor no a lo mejor el precio de Ethereum es aquel que dé por stacking un rendimiento del 4% y a lo mejor son mil y no son 4 mil ¿vale? dice el riesguero dice algunos podrían argumentar que esto refleja la adopción exitosa de soluciones de capa 2 puede ser pero aún representa un riesgo en términos de incentivos a largo plazo las comisiones de la red Ethereum en el término de agosto cayeron en su nivel más bajo 3,1 millones esta caída del 88% en 4 semanas ha generado críticas al modelo de compensación de Ethereum culpa el costo esencialmente gratuita de la disponibilidad de los datos para los rollups problema que si Ethereum no da pasta 3,1 millones nivel bajo en la semana que terminó el 31 de agosto o sea en 7 días 3,1 millones es poco estamos hablando que en un año que son 52 semanas pongamos 3 por 50 son 150 unos 170 180 millones de dólares en comisiones es muy poco o sea que de eso la red es muy poco dinero a repartir entre todos los tokens también destaca la baja demanda de soluciones de capa 2 debido a la falta de aplicaciones interesantes orientadas al consumidor o sea Ethereum muy guay todo muy bien pero de momento poca utilidad de Ethereum ni capa 2 ni capa 3 ni capa leches o sea necesitamos buenas aplicaciones sobre Ethereum para que sea interesante las comisiones se subestinó la demanda de rollups y los costos de gas serían necesarios para la seguridad a lo largo de la red se ha sobreestimado todo todo en tiempo y todo en precio problema pero no solo de Ethereum de todo pero en Ethereum se ve más reflejado menores comisiones de la red Ethereum y débiles flujos en los ETFs además de la caída de la red de las comisiones de la red los productos ETF vieron salidas netas de dinero o sea no solamente entra sino que encima sale la falta de interés es preocupante especialmente porque se consideraba que la demanda institucional era clave del atractivo o sea problema en los ETFs de Ethereum no tienen stacking vale no tienen stacking con lo cual no interesa tenerlos o sea si tienes ahora un stacking del 3% pues tú te haces tú te compras tus Ethereum y los stackeas y tienes un 3% de rendimiento este 3% de rendimiento lo estás perdiendo en los ETFs hasta que los ETFs no tengan stacking no tiene interés pues esto es la historia esta es la historia necesitamos productos que den interés o sea y que no estén sujetos al libre almería del mercado tenemos Catanubis Coin que que tenemos aquí un stacking a 120 días que te da ahora mismo un 25% vale son reservas mineras de oro y otros metales preciosos compras el token te dará unos meses en salir al mercado pero mientras tanto ¿qué te damos? fijaos ¿qué te damos? te damos un stacking 10% 15% 20% 25% a 120 días tienes un stacking de 25% en tokens esto sí y además respaldado por un activo del mundo real oro en metales preciosos cobre tantalio niobio vanadio este es un producto que sí tiene valor el valor depende de cómo esté el mercado ¿no? el mercado subirá el mercado bajará el precio del token seguirá subiendo a medida que se desarrolle el proyecto y tienes un 25% en stacking a 120 días que lo vamos a subir pero ahora mismo 25% en stacking es decir el rendimiento te lo está dando y no depende del mercado así que cada vez hay menos interés en las criptos ¿por qué? ¿lo están haciendo a propósito? ¿o es que de verdad se está enfriando el mercado? pues seguramente las dos cosas a propósito y también se está enfriando el mercado un abrazo y hasta siempre bueno te invitamos a participar en Catanubis Coin la primera tokenización de un activo del mundo real una mina de oro con reservas de oro patino paladio estaño tantalio vanadio tierras raras que sale a menos del 1% de su valor de reservas ¿cómo puedes participar? te registras con nosotros conectas tu monedero MetaMás y compras y luego lo siguiente que haces es dejarlos en stacking tienes un 10, 15, 20, 25% de rendimiento en función de los plazos empiezas a ganar desde el primer momento ¿cómo voy a ganar con este token? ¿qué vais a hacer con el token? muy sencillo todo lo que se recaude es para el desarrollo del proyecto para extraer las reservas venderlas esa venta produce unas regalías que se distribuyen a todos los tenedores del token con lo cual el tenedor del token tendrá 3 formas de obtener rendimiento el stacking en tokens desde el primer momento el stacking en tether en función de las ventas de la mina ¿vale? y luego la revalorización del token y ojo importante la venta de reservas directa por grandes cantidades 3 4 formas de obtener rendimiento muy sencillito activo del mundo real sale por 1% de valoración o menos objetivo muy claro extraer todo el material de la mina ¿cuánto es la mina? el tamaño de 2000 estadios Santiago Bernabéu y hacia abajo al menos 1000 metros ahí tienes miles de millones de dólares en metales y materiales preciosos listos para sacar y vender y tú puedes participar de ellos Catanubis Coin activo del mundo real activo que existe quien está detrás estamos nosotros un abrazo y hasta siempre un abrazo y un abrazo de la mina